Hola mi gente linda aventurera, mi nombre es Miguel de Barilucci Trekking y hoy les voy a compartir este hermoso lugar al Cerro López, me encuentro al lado del Arroyo López Partí del local Super Pancho para realizar la travesía de dos refugios, Refugio López y Refugio Italia más conocido como Laguna Negra, así que quédense en este hermoso video que les voy a compartir todo el trayecto Para realizar esta actividad es muy importante realizar el registro de trekking dentro de la página de Parque Nacional Nahuel Huapi El ingreso al sendero está muy bien marcado sobre la ruta de Estribuito Chico, fácil de identificar ya que al costado del Arroyo López hay un kiosco con forma de cabaña y generalmente hay muchos autos estacionados en el lugar Al inicio hay mucho cruce de sendero y cuesta encontrar las marcas rojas que indican el camino a seguir Luego de unos 5 minutos de marcha, borreando el arroyo comienza el ascenso empinado hay que tener cuidado al pizarro por la presencia de raíces y piedras sueltas El terreno está muy erosionado debido al intenso tránsito de personas se recomienda llevar buen calzado y bastón de trekking Luego de un ascenso empinado, disfrutando de la hermosa vista hacia el Lago Moreno, Lago Nahuel Huapi, Hotel Shao Shao, entre otros Llegaremos luego de una hora hacia el Refugio Roca Negra Lugar donde se puede parar, descansar, hidratarse y continuar con el ascenso Bueno mi gente linda, me estoy despidiendo del Refugio Roca Negra, bien, una de las primeras paradas de la travesía a la cual llevamos recién entre 45 minutos a una hora así que ahora nos queda entre hora y media aproximadamente para llegar al Refugio López Precaución, deben tener en cuenta, entre julio y diciembre subir con piqueta y grampone hacia la cumbre solo con buen conocimiento de montaña De enero a marzo, el sendero es más accesible no hay nieve, no se necesita equipamiento particular y el camino está bien señalizado llevar calzado extra cuando el arroyo López trae mucha agua hay que variarlo en cercanía del Refugio que no se necesitara Bien amigos que están lindas, estoy acá en el refugio López El primer refugio del día A 1620 metros sobre el nivel de mar Con esta tremenda vista panorámica De Barriloche Realizado entre ahora el ascenso Ahora tenemos hora y media o dos Hasta el pico turista Que sería la cumbre Así que ahora se viene la parte Un poquito más brava Luego de pasar por el refugio Avisar y registrar Que vamos a realizar la travesía Hacia Laguna Negra Se recomienda realizar esta travesía A partir del mes de febrero Cuando hay menos nieve en la cumbre Antes de esta fecha se requiere experiencia en montaña y equipamiento especial Si bien el sendero se puede recorrer en ambas direcciones Este sentido es el más recomendado Subiendo desde el refugio López hasta la olla Alcanzando luego el filo del cerro López Prestar atención a las marcas Y tener cuidado al pisar Ya que hay muchas piedras sueltas Este tramo es el más técnico Hay una pendiente pronunciada Y a veces es necesario tomarse de la roca con las manos No se olviden de llevar un guante tipo de escalada Y mucha agua Miren mi hijita linda Estoy acá Ya ascendiendo hacia el pico turista Más o menos a mitad de camino Llegando a la olla Pero miren que preciso que es en este hermoso día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Miren mi gente linda Estoy acá nuevamente en el pico turista Realizando la travesía de los dos refugios La última vez que viene fue por Palestino Miren que precioso Hoy el día nos acompaña No hay nada de viento Y de fondo se ve el tronador Así que bueno Vamos a seguir viendo esta hermosa Vista de aquí Desde el blanquito Así que nos vemos En Laguna Negra ¡Gracias por ver el video! Bueno mi gente linda Como podrán apreciar Ya empecé a descender Desde el pico turista Bien Acá es la parte Por llamarlo así De la travesía complicada Porque hay muchas piedras Piedras con alhaja Piedras con filo Entonces Por más que el camino esté marcado Hay que bajar con mucho cuidado Y bueno Obviamente Con un buen calzado Como le comenté al principio del video También al bajar Vamos a ir siempre Apreciando este paisaje Bien El tronador De fondo Es Inmenso Desde el filo De la cumbre del Cerro López Comienza el descenso Hacia un valle Donde nace un arroyo Que es Anfluente del arroyo Goya Luego de atravesar el valle Comienza el ascenso Hacia el cerro Baile Willis Por cuyo filo Se continúa Bastante tiempo Hasta divisar La Laguna Negra En cuya orilla Se encuentra el refugio Manfredo Segre También conocido Como refugio Italia Bueno mi gente Ya está atardeciendo Como podrán ver Atrás mío Se encuentra Esa bajada El descenso De lo que es El pico turista Ya pasamos por Uno de los machines Bien Ahora vamos por otro más Que es Cortito Y ya empezamos A subir Hacia el filo De Baile Willis Así que Y ahí ya se va a ver Laguna Negra Música Miren mi gente linda, estoy acá De fondo el aterrecer El tronador detrás mío Y estamos a punto de llegar a la cuna negra Estamos a unos 30 minutos Así lo podrán ver Así que ya se esconde el sol Seguramente llegue el refugio Y como estamos a fin de abril, casi mayo Oscurece bien temprano Pero miren que semejante Esta travesía Desde el refugio de Laguna Negra Se puede realizar hacia la zona de Colonia Suiza Por la ruta tradicional de ascenso que bordea el Arroyo Goya Si el sendero se realiza en el otro sentido Se puede descender desde el refugio López Hacia la ruta de circuito chico ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera me voy despidiendo en este hermoso lugar Miren, estoy acá en el refugio Italia De fondo Laguna Negra Y el filo Belly Wheels Donde Ayer Aterrecito Habíamos de aterrecer Y se me ha apagado el celu además Así que Cargamos Y aquí estoy Apreciendo todo este hermoso lugar Estamos en pleno otoño Así que los colores son mágicos Así que si les gustó el video Suscríbanse Tienen like Para una próxima aventura